Acerca de la gasolina, aquí en toda la frontera se está aplicando un programa especial. Hay una zona franca, libre. Aquí en la frontera se redujo el impuesto sobre la renta al 20%, se redujo el IVA del 16 al 8%, se homologan los precios de los combustibles. Debe costar la gasolina lo mismo que cuesta del otro lado y así en los 3.180 kilómetros de frontera. La instrucción clara es que cueste lo mismo que del otro lado.